Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Si Federico Pereira será intervenido quirúrgicamente, ¿cuánto tiempo será baja? Los Diablos Rojos del Toluca cerraron la fase de grupo, siendo líderes del grupo D de la Leeds Cup 2024. Le va a vencer el pasado lunes al Sporting Kansas City de la MLS en el último partido, mismo donde perdieron al defensa Federico Pereira por lesión. Las alarmas se encendieron luego de que el jugador abandonara la concentración de Estados Unidos para regresar a México, y apareció en silla de ruedas preocupando a la afición por su estado físico. Este jueves salió a la luz algunos detalles de la lesión que sufre el jugador uruguayo, ya que los periodistas Adriana Maldonado de ESPN reveló que el jugador sufre una lesión en los meniscos, por lo que deberá de ser intervenido quirúrgicamente. Además, la propia fuente señala que su baja será de entre 1 a 3 meses. Tras realizarse los exámenes médicos, Federico Pereira tendrá que ser intervenido quirúrgicamente por lesión en los meniscos. Podría estar fuera de 1 a 3 meses, señaló. El diagnóstico de Pereira sería una lesión de meniscos en la rodilla derecha, por lo que necesitaría de una cirugía que lo dejaría varias semanas fuera de las canchas. Soluca se enfrentará al Houston Dynamo de la MLS en los 16 de final de la League Cup 2024, esperando continuar con el buen momento del equipo y seguir avanzando en el torneo de la Liga MX y la MLS. En la conferencia de prensa previo al encuentro, el portero titular de los mexiquenses destacó la confianza que tiene la plantilla por lo logrado en las semanas recientes de la League Cup y Liga MX. El nivel de confianza es alto por lo que venimos haciendo, no solo aquí en la League Cup, también por lo que hemos demostrado en la Liga. Va a ser el partido más difícil que vamos a tener hasta el momento. Es un equipo extremadamente organizado y compacto. Puntualizó el guardameta sobre el Houston Dynamo. Destacó su sólido funcionamiento colectivo, lo que le hace claro que no será fácil conseguir la victoria. Por lo que hemos visto en los análisis de Houston, es un equipo que tiene individualidades muy fuertes. Sus líneas juegan muy juntas, sus delanteros bajan mucho a ayudar a la línea defensiva. Todos defienden y todos atacan, señaló. Diego Volpi, portero de los Diablos Rojos, lamentó la baja de Fede Pereira en la League Cup, donde el cuadro de Renato Paiva se ha consagrado como el mejor equipo de la Liga MX. Una lesión nunca es bienvenida. Nos duele la salida de Fede, es un tipo que hace que el vestuario sea un vestuario más feliz. Es un tipo que siempre está alegre y siempre con la mentalidad positiva y después, por supuesto, que nos afecta también en la parte técnica del juego. Porque es un grandísimo jugador, expresó el portero brasileño. Por otro lado, favoritos contra el Houston Dynamo. Renato Paiva reconoce deuda del Toluca FC en la League Cup. Pese a que para muchos son marcados como amplios favoritos en esta llave, para el director técnico de los Escarlatas, Renato Paiva, el Toluca no puede fiarse del cuadro tejano. Pues la plantilla del Dynamo cuenta con jugadores de mucha jerarquía, que podrían cambiar de rumbo de la eliminatoria en cualquier momento. Por lo que tendrán que encarar jugando a su máximo potencial. Tenemos que estar a un nivel muy alto para poder ganar el partido. Tiene jugadores con mucha experiencia y calidad individual, entonces solo un Toluca de alto nivel y muy concentrado puede ganar. Comentó Renato Paiva, además de reconocer que aún falta mostrar mejoría en su funcionamiento de juego. Paiva advirtió a sus jugadores para que no caigan en un exceso de confianza, pues esto sería lo peor que pudieran hacer en un partido en una instancia eliminatoria. La historia del fútbol está llena de favoritos que han perdido estos partidos, pero lo que pasa en la cancha determina el favorito. A veces no ganan por detalles, pero eso de ser favorito es algo que no me preocupa mucho, aseguró el director técnico Escarlata. Paiva apuntó que aún tiene detalles que pulir en el estilo de juego de los choriceros, situación que ve normal debido a que en México recién comienza la temporada, por lo que aún no hay un acoplamiento en todas sus líneas. Cuestión que irá cambiando con el paso de los partidos. El equipo está lejos de lo que creemos. He visto cosas muy buenas, pero otras no. Eso es normal porque vamos arrancando y hay estos dos diferentes de formas física y deportiva. Partido a partido tenemos que mejorar y nivelar esa forma, reconoció el estratega. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.